Vamos allá con Fulmer 2022 donde tendremos en teoría doble partido o al menos uno de ellos Juegaremos dentro del mundialito de clubes contra el River, un equipo la verdad pues bastante mítico, bastante clásico Un equipo que bueno, viene a darle una cierta paliza al Esperance Tunis, concretamente 1-4, 3 goles de diferencia para el River Nosotros le conseguimos marcar 5 a ese equipo y así queda la clasificación por ahora nosotros por diferencia de goles estamos primeros Segundo el River, con los mismos puntos, la diferencia de goles está para nosotros a favor y el Esperance Tunis con 0 Vamos a ver que tal se nos da, es un partido donde se va a decidir quien pasa primero, o sea quien se clasifica y ya Porque si no me equivoco, según estuvimos mirando, solamente se clasifica uno de cada grupo Es decir que en este partido quien gane entre el River y nosotros pasará la siguiente ronda del mundialito Y también tenemos cositas que me habéis ido comentando, que me habéis ido diciendo Entonces, por un lado me he dicho que tenemos exceso de laterales derechos Me he dicho concretamente que tenemos 3 laterales derechos, es decir que nos sobra alguno Entonces vamos a mirar eso un segundín Voy a quitarlo de filtrado porque ahora mismo está con el filtro de solamente convocados para el partido Y vamos a comprobar lo que me comentáis A ver, tema de porteros, tenemos 3 porteros Centrales, Maguire, Bereta, vale, lateral derecho, Wambisaka, laterales derechos A ver, aquí tenemos uno Un lateral derecho Dos con Dalot Tenemos dos laterales derechos, está bien Me he dicho que tenemos 3 laterales derechos, ¿dónde está el otro? No lo veo Porque, a ver, Maguire es central, Bailey es central, Varane es central, Estubembe es central y lo vamos a vender McTominis, mediocampista, más defensivo, Brandon Williams, lateral izquierdo Luke Shaw, lateral izquierdo A Espelicueta lo estoy contando como central Ah, bueno, no sé que, claro, si contáis a Espelicueta lateral derecho sería otro más Pero yo lo tengo como central Y es que no hay más No, no, lateral derecho estamos bien Hay dos laterales derechos Laterales izquierdos Tenemos Brandon Williams Que estamos ahí a ver si lo cedemos A la transferible, estamos ahí Me habéis comentado que nos lo podríamos quedar Estoy dubitativo porque si entra Brandon Williams O Luke Shaw O Guerreiro se tendrían que ir Y los dos me gustan La verdad, Luke Shaw y Guerreiro ambos me gustan Así que, yo de primeras, la verdad O lo cedemos, o lo vendemos Me da un poco igual El Zumbence este se va a ir vendido O sea, no veo el problema de los laterales, la verdad No sé, no, estamos bien de laterales Vamos, que no hay ningún problema Luego, a nivel de centrales Me habéis dicho que venderías a Bailey Bueno, Bally, como se pronuncia, me da igual Y traerías a... Bueno, y con la venta se fecharía a otro jugador A ver, a nivel de centrales En teoría, el Zumbence este lo vendemos Nos quedaríamos con centrales A ver, tendríamos Maguire Bailey, Varane Llevamos tres Y Esplicueta cuatro No podemos vender a otro central Si vendemos otro central Nos quedamos con tres centrales Para dos puestos titulares Nos irían faltando suplentes No podemos vender a Bailey No, no vamos a vender a Bailey Vuelvo a decir El Zumbence este es el que se va a ir vendido Vale Bailey no me ha hecho mala temporada No, no, no No lo voy a hacer No me voy a quedar con tres centrales Para dos Siendo dos titulares No me voy a quedar con un solo suplente central Laterales derechos Ya tenemos dos laterales derechos No me voy a quedar con uno menos O sea que no Luego, Luis Díaz Tema de Luis Díaz Me he dicho que le echemos un... Bueno, Luis Díaz creo que ya lo miramos Luis Díaz Ya lo miramos Pero me habéis dicho como que lo volvamos a mirar Vale, es colombiano Este es el jugador que está en la vida real en el Liverpool, ¿verdad? Que lo está haciendo muy bien Vale, me dice que hay que ficharlo cueste lo que cueste 34 partidos, 9 goles, 10 asistencias En la liga portuguesa En total, 91 partidos, 21 goles Jugador estrella ¿Cuánto tiene...? Es que, mira, el precio creo que no lo podríamos pagar Porque cuánto tenemos... Bueno, está en la preselección Sí Lo tenemos en la preselección Tenemos 19 millones No creo que lo podamos fichar, ¿eh? No creo Antes de fichar cualquier futbolista vamos a tener que vender Esto es así, ¿vale? O sea, antes de cualquier tema de tal Hay que vender jugadores ¿Vale? Ya venderemos... Ya veremos si vendemos al Zanbece Ya iremos viendo Pero hay que vender Hasta que no vendamos... Bueno, a ver No podemos fichar jugadores Que ya hemos fichado Realmente hemos fichado Mbappé O sea, fichar hemos fichado Y ya con Mbappé Yo creo que es una temporada... Vamos, una temporada de verano O sea, un periodo de traspasos buenísimo Pero bueno 18 millones por... Bueno, es prácticamente su valor Es casi su valor de mercado La verdad No sé si hay otro club A ver, hay más clubes interesados Este nos da menos dinero Y este nos da... Este sí que nos da Fijaros Este sí que nos da Casi su valor de mercado Es el que más alto nos da Pero nos da De primeras 9,75 Mientras que el Ajax Nos da de golpe 18 Me gusta la del Ajax Es un poquito más baja Pero nos da de golpe Y la diferencia es muy pequeña Voy a aceptar la del Ajax Voy a aceptar la del Ajax Me gusta la del Ajax Si se vende... A ver, tendríamos... ¿Cuánto teníamos ante 18? Millones, más o menos Tendríamos como, no sé 36 millones aproximadamente Algo así Que con 36 millones No es que te dé para fichar Ningún crack Ningún tal Pero... Al menos te da más margen de maniobra Ya 36 millones Se puede ir mirando Pero Luis Díaz, por ejemplo Si aún así lo queréis No, no, no No nos va a llegar No nos va a llegar Sobre todo porque Si nos metemos un segundo A... A buscar jugadores No, perdón Ojeado Lo tenemos aquí como traspaso Tengo un filtro aquí puesto Ah, he puesto filtro de 40 millones Vale, aquí tengo un filtro puesto Que no cueste más de 40 millones Pero... No Es que... Sinceramente A no ser que vendamos algo más Creo que realmente a nivel de compras De primeras ya estaría A no ser que se nos ponga así... Mira, el Chelsea le ha ganado el Boca El City al Frontier ¡Hostia! Ese es Atlético de Mineiro, ¿no? Ese es Atlético de Mineiro Le ha... Le ha ganado el Paris Saint Germain, chaval Y el Juan... Le empató el Tottenham Coño, hay dos sorpresas, eh De esos cuatro partidos Dos sorpresas Y dos dentro de lo previsto Nada mal, eh Nada mal Me gustaría saber también Me gustaría mirar Este es el portero suplente Si no me equivoco Me gustaría mirar un segundo El tema de... ¿Qué dicen los rumores? A nivel de periodismo ¿Qué es lo que dicen los rumores? Tanto para la liga inglesa Como para la liga española Me gustaría ver un poco qué dicen Entonces, vamos a meter aquí Premier League De Premier League A ver qué es lo que dicen Era en rumores A ver Vale, dicen No sé qué Manager, manager Manager Bueno, puros managers Para el Manchester City Suelen 18 entrenadores distintos Joder Bueno, para el Chelsea Entrenador también Otro entrenador Otro entrenador Para el segundo entrenador A ver, dice que nosotros Estamos siguiendo a Fabián 71 millones por Fabián No me interesa La verdad No se han salido Bueno, en la BBC Radio Manchester No me interesa Pavar 25 millones Pavar Gianluca Mancini 34 millones y medio Gianluca Mancini A ver Cuánto mides 1,90 Mala pinta no tiene Oye, no 13 decisiones Eso no me gusta Es que tiene Cabeceo 17 O sea, tiene cosas Marcazas 14 Hay cosas que no me gustan No sé Hay cosas que me echan un poco para atrás Y luego está Pavar A ver A ver Me habéis dicho que de laterales derechos ¿Cuánto costaría Pavar? 25 millones y medio Me habéis comentado que el tema de laterales derechos No os gustó la temporada de Dalot Me habéis dicho que la temporada de Dalot Ha sido bastante mala ¿Podría ser este el sustituto de Diogo Dalot? Sin No sé Pregunto, eh Estoy haciendo una pregunta al aire No lo sé Podría ser a lo mejor Pavar además Es polivalente, ¿verdad? Sí, te juega el central también No sé A mí la verdad No me ha parecido tan mala A lo mejor Creo que como vosotros decís No quiero decir que no tengáis razón A lo mejor la tenéis A lo mejor la tenéis Entonces estoy un poco dividido Vamos de primeras Como habéis visto Lo añadimos a la preselección ¿Vale? Y vamos viendo Vamos viendo Pero si fichamos a este hombre Habría que vender O a Juan Bisaca O a Diogo Dalot ¿Vale? Habría que vender unos dos Porque si no vamos a tener tres laterales derechos Quiero ver la liga española La liga Santander A ver qué suena para el Madrid y el Barça A ver Barcelona Cars drop Cars drop Lateral derecho No, no me interesas Correa Atlético de Madrid Pasalic No Porto Daniel Wasp El Milan Roberto El Bursia Dortmund Matias Oliveira Atlético de Madrid Atlético de Madrid No suena nada para el Real Madrid En Sevilla Fabio Cardoso Vale Pues nada Vamos a la rueda de prensa Antes del partido Partido clave Es un partido importantísimo La verdad es que el partido es muy importante Después de haber ganado el primer partido Ahora tienes una magnífica oportunidad Para hacerte el control Con el control Creo que es el último partido De esta fase de grupos ¿No? Hemos tenido un buen comienzo ¿Qué influencia se crees que tendrá En este encuentro La buena actuación de tu equipo En el último partido? Estaba muy contento ¿Cómo de importante es un jugador Con las cualidades físicas De Diogo Dalot Para lo que puedas No sé Es que mi Dios Me parece que ha hecho esta mala temporada Es verdad que O sea A ver Ha tenido malos partidos Es verdad O sea Ha habido partidos Joder Yo tengo alguna acción De sobre todo Diogo Dalot sufre En algunas jugadas De balón aéreo Y hay veces que es Un poquito demasiado adelantado Y deja Demasiado Un poco de espacio Un hueco atrás Pero en general La temporada Tampoco ha sido tan mala De él ¿Cómo de importante es un jugador? No sé No lo sé Me hacéis dudar La verdad Me hacéis replantearme Si no sé Habría que venderlo No sé ¿Cómo de importante es un jugador Con las cualidades Diogo Dalot Para que puedas Para lo que puedes hacer Como un manager? Esta es una frase Un poco rara Pero bueno Me voy a responder Eso parece un poco rara La frase ¿Cómo de importante Es un jugador Como Sancho? Me encanta Dado que Bruno Fernández Siempre cumple los partidos Importantes Vas a esperar por él Tengo mucha suerte De tenerlo Trafford destaca Es capaz de presionarme ¿Qué importancia tiene Una buena actuación? O sea ¿Tenemos que ganar? Es tan sencillo Vale Voy a confirmar Lo de que es a partido único O sea A partido único Que es el último partido De De la De la De la fase de grupos Que estoy casi seguro Que sí Porque me suena De haberlo mirado Y que sea así Pero bueno Voy a confirmarlo Por si acaso El Niakite este Parece que se pira Bueno Que se vaya Vale Le valen de Williams Que me habéis dicho Que bueno Nos lo podríamos quedar Tal Es que Habría que vender Alguno Es que Show Y el Guerreiro Me gustan ¿Qué quería yo mirar? Ah sí Lo del mundialito Confirmar Lo del mundialito A ver Esto habría que darle Aquí a Premio A ver Historial Estadísticas No No era estadísticas Era Reglas Los ganadores Se clasifican Para la semifinal Los ganadores Solamente los ganadores Pero pone No Pero no Perdón Aquí Perdón 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 Aquí Mira Justo Se clasifica Solamente el primero Para cuartos Ah vale Ahora sí Ahora sí El primero se clasifica Para cuartos El segundo El tercero Están eliminados Tres puntos prioritarios Estructura Número de partidos Dos partidos Juegan entre sí Una vez Exacto Solamente queda un partido Queda un partido El que gane este partido Se clasifica Brandon Williams Lo vamos a vender Por cinco millones Vale De los cuales Nos van dos con seis Y bueno Pues eso Vale Entonces Ya está A ver si queda Algunos de vosotros Me habéis comentado Que nos podríamos quedar Pero es que estoy muy contento Con los laterales que tengo O sea No tengo necesidad Estoy muy contento Con los laterales La verdad Guerreiro Me está gustando La verdad Está bien Guerreiro Es un gran fichaje Y Show Que es el titular Pues rinda muy bien La verdad Es que estoy muy contento Con los dos Con los laterales izquierdos Que tengo La verdad Estoy bastante contento Desde que hemos arreglado El problema De tener a todos lesionados De las laterales izquierdos Pues estamos bastante bien Guerreiro Da un buen nivel de suplente Incluso Lo podría subir un poquito Al extremo izquierdo Vale Bueno Este juego Que cada contrato Me da completamente igual Ahora con esta venta Creo que nos han dado De 5 millones Creo que 2,6 Se ha ido para presupuesto Mira Pereira Bien Ahora vamos a mirar Esta venta Si estamos con 22 millones Andrés Pereira Se va a quedar En el Flamengo Si no me equivoco El Flamengo 19 millones Un juego que Me da igual Me es totalmente indiferente Que se vaya No sé si recordaréis Pero sonó que el Flamengo No lo iba a querer comprar Vale No lo iba a querer comprar Eso es lo que se dijo Así Rumores y tal Y finalmente Si que lo compran Por lo tanto Todo tuyo No quiero saber nada De Andrés Pereira Más 19 millones Que tenemos Después de esta venta Por lo tanto Habríamos sacado En 2 ventas No Si 21 millones En 2 ventas Solamente O sea Que se nos vayan atrás Bueno no De 19 millones ¿Cuánto se nos va? De 19 millones ¿Cuánto se nos va? A esto El 100% Por aquí Vale igual Lo importante Tenemos 41 millones Para fichar Eso es lo importante Vale bueno Pedri me encantaría Tener a Pedri La verdad Pero No nos llega Por esto Estaría muy interesante Una sesión Una sesión ¿Sabéis lo que podríamos mirar? A lo mejor Intentar ver una sesión Y una opción de compra Algo de ese estilo No sé Añadir una Prima futura opcional Claro Es que aquí Depone de 91 millones Es que 91 millones No 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 me lo voy a aceptar Ni de broma ¿Verdad? Paríamos el salario Pero Es que no me lo voy a aceptar Ni de coño Es que Es que Es una oferta Una oferta de mierda Pero es que Tampoco quiero volver Es que Pedri es muy caro Es que es buen jugador Vale Hostia El Cruz Azul Oye Este grupo Al final ¿Qué ha pasado? Ah vale Ese bueno Se clasifica al Bayern El Liverpool ganó Vale Pues vamos con nuestro grupo Venga Vamos a ver Que sucede Partido importante Ojito Que podemos quedar eliminados Con la tontería Aquí no pone Cuando sería Esto es Jugador que se va Se acción está No sé qué Mbappé se va al Paris Saint Y el M Al Aquí Al Paris Saint Al Manchester United Fichaje impresionante Simplemente Con fichar a Mbappé Es que ya está O sea Realmente Estaría listo El verano Ya puede acabar Que estamos contentos Vale Hay que salir con todo La verdad O sea Hay que salir con todo Voy a poner el filtro De no disponibles Pero aquí hay que salir con todo Bueno Con todos los que podamos Porque estoy viendo alguno Tal Bueno Todos Menos el portero suplente Hay algunos muertos aquí ¿Quiénes están cansados? Bruno Fernández Y Varane Y Ralford A ver Mete a Van de Beek No me gusta mucho Van de Beek Pero es que Joder Sancho también está cansado Es que además están cansados Tío Bueno Es lo que hay Me presupongo Que estará igual ¿No? El rival estará igual Que nosotros Bueno Quiero pensar Quiero pensar Espera un momento Voy a verificar Roles y esto Vale Dale la vuelta Quiero verificar O sea Quiero verificar Quiero pensar Que el River Tiene algunos jugadores Determinados Igual de matados Que Físicamente Que nosotros Nosotros tenemos Tres o cuatro jugadores Matados Que es bastante Espero que el River Esté similar Ojalá Bueno El River Tuvo un día más de descanso Si no me equivoco ¿No? Creo que el River Tuvo un día más de descanso Creo que el River Juego un día antes Que nosotros No sé si esto es suficiente Para que Pues la condición física Que los jugadores Estén mejor Que los nuestros No lo sé Pero bueno Independientemente de eso Es que claro Ya tenemos Mira Sancho está lesionado Podría tener un golpe En el tobillo Bueno No es una lesión física Perdón No es una lesión muscular Es un golpe Al menos es mejor El problema es ¿Cuál es? Que perdemos ya un cambio Joder Que mierda Pues pon a A de Jemi Confirma Pon a de Jemi Venga Vamos Bueno Perdemos un cambio Por lesión Menos mal Que no es muscular Porque lesiones musculares A mi al menos Siempre me dan más respeto Que un golpe Porque un golpe Puede ser No sé Dos días de baja Tres días de baja Puede ser Bueno Puede ser más Claro que sí Puede tener una fractura Está claro Pero de primeras Me dan menos miedo Eso no quiere decir Que no me den miedo Que una lesión muscular Que dices Bueno Se ha jodido Se ha roto ¿Sabes? Pero bueno Veremos Un gol Uy Hay ahí Wambisaka Muy bien Pues va Muy bien Pues va Y ayudando a Wambisaka Porque aunque Mierda No me jodas Dime que has anulado O algo Por favor Es anulado Porque como lo vi Un poco adelantado Pero no sé Si está en fuera de juego Mal Wambisaka Anula 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 Vamos 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 A ver Muy flojo Hay Wambisaka Sí Bien anulado Aquí los centrais Lo hicieron bien Los centrais Lo hicieron bien El lateral derecho Lo hizo mal Tengo que ir a Pobay A ayudar como pudo Que para mí Está un poco flojo La verdad Pero muy mal Wambisaka Ojalá Vamos Vamos No ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Fuera de juego? Pero como que fuera de juego Ah A no ser que fuera de juego Gol concedido Joder A mí no me parece En ningún momento Fuera de juego ¿No hay fuera de juego? Es que veo El tema es que veo Muy claramente Que no hay fuera de juego Es que creo que rompen Rompen O sea Rompen Varios jugadores Rompen el fuera de juego Es que creo que hay Dos jugadores Que rompen el fuera de juego No sé Bueno Yo no sé Mirad las estadísticas O sea Realmente solamente Hemos visto un tiro Nosotros Que ha sido el gol Pero fijaros Tres disparos a once Cero tiros a puerta Seis O sea Realmente A nivel de estadísticas Sí que da la sensación De que estamos siendo Muy superiores Pero Lo que hemos visto El partido Que realmente ha sido poco Muy vacío ¿No? O sea Lo que nos viene a decir esto Es que de estos seis tiros a puerta Quitando el gol Y quitando el gol De Haaland Tiros sin peligro ¿No? Lo que nos viene a decir es Que sí Que estaban muy bien los tiros Pero que no Que no Vale Vamos a ver el segundo tiempo Venga Vale ¿Qué ha pasado? Ah no Que está cansado Bombi Saka Vamos a tener que hacer varios cambios Aquí hay Cinco o seis cambios ¿Qué ha pasado con Mandebek? Vale Entra McTominay Y te voy a poner defensivo Recuperador Vale Con esto van dos cambios Y los dos por lesión Vale Varane está muerto Tiene que entrar Bailey Bueno Zpilicueta mejor Varane Vale Está muerto Varane Y Bombi Saka también Me cago en mi vida Bueno Y a DJ Joder tío Que asco de de todo Eh A ver Por partes Lo primero Es que claro Guerreiro Vale Pon a Luxo Donde errar Ah O sea Me estás diciendo No no Pues cancelo un momento Quiero cancelar el cambio Quiero cancelar el cambio Eh Varane por Pelicueta Vale Me queda un cambio Que no son tres Que no son cinco cambios Que son tres cambios Y he perdido dos por lesión Me cago en mi vida tío De tres cambios He perdido dos por lesión Es que me cago en todo Me queda un cambio Me queda un cambio Quedan catorce minutos Me queda un cambio Sácala 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 Al palo Vamos Vale Es momento de dar charla Vamos Es momento de dar charla Eh Pedir más al equipo Hay que pedir más Venga McTominay Vamos 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 Maguire No la pierdas eh La conducción está siendo buena No la pierdas Que buen pase Acaba Al palo Creo que era fuera de juego Si fuera de juego Era fuera de juego de Erling No la cagas de Lot 1.78 ya Madre mía Vamos Maguire Tío Maguire Maguire la da por las conducciones En este partido eh ¿Qué ha hecho? Esa es la pregunta ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué acaba de hacer? ¿Ganala? Bien Maguire Bájala Bájala Nuestra 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 Bien 1.79 ya Muy buena pelota Muy buena pelota De Lot Venga Acabas Gol Podrías haber controlado Podría haber controlado Pero diría Perfectamente haber Controla la pelota Dar un par de pasos Y luego ya a ver Si tira o pasa Porque estaban dos Contra un defensa Tío Vale Pon pausa Kahn y por Erling mi vida, tío. Le he tirado fuera. Cago en la leche. Es que con el segundo ya acaba el partido. Si marcas con el segundo, listo. Ya estaba. El partido estaba hecho. Ya ganábamos. Bien, Wambisaka. Lucha la ley. Lucha, 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 lucha. Vale, en cambio... ¡Uy, qué buen cambio de banda! Vale, persíguelo. Síguelo, Dalot. Gol. Creo que el 1-1 nos... El 1-1 creo que pasamos como... ¿Cómo queda la clasificación? Creo que con el 1-1 seguimos siendo primeros por diferencia de goles, ¿eh? Creo que por diferencia de goles somos primeros. No veo la clasificación. Vale. A ver. Creo que somos primeros, ¿eh? Voy a decir esto porque es verdad. Pero a ver... Exacto. Por diferencia de goles. Por diferencia de goles. Madre mía. Me has apretado imposible, tú. Por dos goles de diferencia pasamos primeros. Clasificados. Bueno, estamos clasificados. Mientras estamos clasificados... Para adelante. A ver. Xavi se reserva. Bueno, esto es lo de Pedri que está sonando. ¿Por qué lo del VAR? Sí, me he planteado que me digan claramente que este es intervino del VAR. Hay que... ¿Pero qué ha pasado? ¿Por el gol anulado? Debe ser por el gol anulado que le hicieron. Pero el gol está bien anulado. No lo entiendo. Hostia, pues se ha lesionado dos o tres semanas. Y Sancho, uno o dos días. Perfecto. Vale, bien. No me jodas. ¿Cuánto es el partido? Madre mía. No va a dar tiempo a recuperar, eh. No va a dar tiempo a recuperar. Bueno. Bueno, ellos tampoco, eh. Yo me imagino que el Madrid también está cansado, ¿no? Quiero pensar que el Madrid también está cansado. Si me voy aquí me sale el cansancio de ellos. Bueno. ¿Puede ser que el Manchester United esté más cansado? Tío, el Manchester United está mucho más cansado. ¿Qué cojones? Pero es que el Manchester United está entero cansado. Porque tengo los jugadores físicamente en la mierda. ¿Qué cojones está pasando? O sea, comparar esto. O sea, comparar esto todo el equipo. Fijaros, todo el equipo menos el portero hasta el David. Hasta el David está cansado. Fijaros. En esta condición física todos, cinturones y suplentes y compararlo al Real Madrid. Mira esto. Mira la diferencia. Mira esto. Mala pinta. Tiene mala pinta. Tiene muy mala pinta. Vamos a la rueda de presa postpartido. Mala pinta. Pasa el sinterrón de la competición así que tienes que estar encantado. ¿Crees que podré seguir acabando? A ver. Lo que pasa es que parece que nos falta aliento, coño. Pero bueno, mientras sigamos vivos. Porque existió Pobas después de su mala actuación. A ver, hay tres cambios. He tenido dos por lesiones, compañero. O sea, no hay más. He tenido dos lesionados. ¿Qué quieres que haga? Claro, es que no... Tuve dos lesionados. Es que... No sé. ¿Dónde está la pregunta? Aquí. Abre ya con luz propia. Me da igual. El tanto del empate en extreme de Gatti que me da igual. Que no me cuente su vida. ¿Crees que la lista de clubes que siguen a Van de Beek puede aumentar después de su actuación como esta? Bueno, está lesionado. A ver, ha jugado bien. Ha dado buena existencia, la verdad. Lo quiero vender aún así. No juego tan mal, la verdad. Para lo que es Van de Beek. Pero bueno, mala pinta, sinceramente. Muy mala pinta. Muy mala pinta. ¿Pero qué pasa con el bar? Que no hay problema en el bar. Vamos a dejarlo... Vamos a irlo dejando por aquí, pero yo no sé. Voy a tener que jugar con bombas de oxígeno. Es que no entiendo. No sé por qué mis juegos están todos titulares suplentes muertos y los del Real Madrid están algunos cansados. Yo qué sé. Pero bueno, por aquí lo vamos a ir dejando. Yo me imagino que es porque el Madrid jugó un día antes. Pero bueno, por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.